Vamos a dar inicio al acta de fallo que se formula de responsabilidad con establecido en el artículo 39 y 39.000 de la ley de los recursos relacionados con las líneas, así como el 68 de su periodo. Vamos a dar inicio al acta de fallo que se formula de responsabilidad con la ley de los recursos relacionados con las líneas. Vamos a dar inicio al acta de fallo que se formula de responsabilidad con las líneas. Vamos a dar inicio al acta de fallo que se formula de responsabilidad con las líneas. Vamos a dar inicio al acta de fallo que se formula de responsabilidad con las líneas. Vamos a dar inicio al acta de fallo que se formula de responsabilidad con las líneas. Vamos a dar inicio al acta de fallo que se formula de responsabilidad con las líneas. La diferencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación. Para ello, se efectuó la revisión, análisis y evaluación de las proposiciones visitadas por los visitantes, conforme a lo establecido en la base cuarta de esta convocatoria a la licitación. Continuamos con la lectura del acta de fallo. La ley de 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 la ley correspondiente con la lectura del fallo correspondiente a la comunicatoria a la licitación anteriormente referida. Entregamos el primer punto de la presentación de los visitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma. A los demás asistentes solo se les entrega a la acta de falla. Del documento se fija un ejemplar para consultar los interesados en las vacinas de la comunicación, publicado en Paso de la República en el año 7040, con el 1.12, Código Costal sobre el 8.580, en el día 6 a 12 de septiembre de 2019. Así mismo se informa que con esta fecha, el contenido de los fallos y de actividad a través del planeta. Una vez analizadas, el valor se fue una comunicativa y por el motivo de las proposiciones recibidas, considerando aquellas que resultaron de 10 meses, conforme a los criterios de evaluación establecidos en base 4.5. Un método de evaluación binaria, con propuestas técnicas económicas de la comunicatoria de esta licitación, resultando que la proposición que reunió los requisitos legales técnicos y un solicitado de la comunicación es la presentada como servicio de consultoría y infraestructura de la licitación y, por lo tanto, se le adquiere el contrato correspondiente a la licitación I.O.009000947-512-2019, no haber considerado su propuesta en un monto de 315.979 casos con 86 dictados, incluyendo impuesto por el valor de la licitación y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la licitación de los trabajos. La presentada es un defecto para la empresa, servicios de consultoría y infraestructura de la licitación, de notificación en el público y por eso se comete y obliga a tener contado los requisitos anexos a las 14 horas del día 12 de septiembre del 2019, las oficinas del Departamento de los Datos y Información es ubicado en el pasado de la República de la Nación de los 7040, con el exigido los códigos de la licitación I.O.00980, en el año de la licitación, e iniciar los trabajos en 13 de septiembre del 20 de septiembre, los cuales tienen una aprobación de las licitación individuales. En cuanto a la respuesta a la base segunda, por favor, de la licitación, se comunican los participantes con proposiciones desechadas durante el procedimiento de la formación con hacer errores a los visitantes que así los existen, una vez transcurridos los procesos que no vamos en mucha base, para contar si alguien le disfruta su efecto legal sobre los caminos. A continuación, fina en el centro de documento, las personas que tienen esta aprobación de la licitación, todas las entidades que son las aportes que reporten a los centros de la licitación, ingenieros de la licitación I.O.00980, y el subdirector de obras, maestro de Ingeniería de M.O.009, el área requiriente a la licitación de la licitación de la licitación I.O.009, ingeniero Ramiro Macías. Por el nombre del interno de control en la S.C.T., no asistió por obligación de estudios jurídicos, licenciados a favor de la licitación I.O.009, por la Secretaría de la Cultura Pública, no asistió, por el proyecto de ingenieros civiles del Estado, no asistió, por la Cámara de la Registro de la Constitución, no asistió, por la recorrida de la Universidad de Ochoacán, en San Juan de I.O.009, no asistió, empresas participantes, servicios de consultoría y infraestructura de bienes S.C.B., no asistió, pruebas de seis proyectos S.C.B., no asistió, el subdirector de ingeniería de proyectos civiles S.C., no asistió, Alejandro Hernández Juárez, no asistió.